¡Hola, chocho! ¡Muy buenas! ¡Yo soy Malver Encantado! A mí no me deis dos besos cuando me veáis por la calle. A mí si me reconocéis como mucho, como mu, 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 de lejos, tres kilómetros, me hacéis... Y ya está, ¿eh? No tocar, no tocar, prohibido. No, no, no. No gusta contacto, no gusta. ¡Muy buenas chochos, chocho nuggets! Estamos una semana más. Esta semana dos vídeos, ¿eh? ¡Dos vídeos! Quiero mis aplausos en los comentarios. ¡Hombre, no! También voy a decir que la situación que se ha dado me he visto obligado a hacer este vídeo. Porque últimamente... Últimamente mi cuerpo pide calabozo. ¡Uy, qué peligro! Es que luego me llamáis conflictiva, pero es que... Yo últimamente estoy muy zen, ¿eh? Aunque no lo parezca. Pero claro, es que el conflicto viene a mí. ¿Y quién soy yo para rechazarlo? Nadie. Es que no somos nadie en esta vida. Que se lo digan a Pelayo Díaz. No eres nadie. Y es que hoy venimos a hablar, pues, de la última polémica porque... Yo es que adoro mi vida, ¿eh? Yo por la mañana me levanto y digo... A ver qué follón me espera hoy. Y claro, pues, esta semana se ha liado. Se ha liado. Movida, movida, esto es el chava de menos. Y yo no pretendía nada, ¿eh? Con la persona tan pacífica y poco conflictiva que soy. Y es que resulta, pues, que esta semana he salido en el Sálvame y... Y por... Bueno, por cosas de la vida, culpa mía. Pues bueno, a ver, culpa mía. Sí, culpa mía. Culpable. Vamos a admitirlo. Pero, pues... Se lió. Se lió el otro día en el Sálvame. Hubo bronca. Y... Y muy bien. La verdad. Bueno, voy a poneros un poquito en contexto. Para quien no lo sepa, yo hace ya, pues, un mes que estrené mi nuevo programa en Podimo llamado Querido Hater. Un título amable, poco conflictivo, que no busca ningún salseo, nada, todo muy pacífico. Y bueno, total, que, pues, ya llevamos cuatro programas emitidos. Entre ellos ha pasado por ahí Jonan Huergo. No odio a nadie. Me hacen todos como mucha risa. Fíjate que es curioso, ¿eh? El hecho de encontrarme un influencer bien queda me deja anonadado, ¿eh? Dakota. Dakota. O sea, yo seré muy mal... O sea, muy, a lo mejor, malhablada y tal, ¿vale? Engreída, tonta. ¿Tú quién mierdas te crees? Mala gente, maleducada. Toca huevos, falso traicionero, podríamos añadir... Sí, sí. Pero esa las mata callando y las que las personas que las matan callando son las peores. Sí, porque yo siempre lo digo, a ti y a mí se nos ve venir. Se me ve venir. Se nos ve venir. Y perder la forma no significa perder la razón. Exactamente, exactamente. Yo pienso lo mismo que tú. ¿Te imaginas coincidir tú y yo en un reality? Madre mía, madre mía, madre. Prepara a los abogados. Noemi Casquet. Y yo dije, ¿qué copiar-pegar de la agencia EFE? Vamos a hacer un puto artículo bien. Yo voy a cocinar con semen y os voy a decir qué es. Y está bueno. Ordeñé a mi pareja. Lo bueno es que tenía como un montón de semen, ¿no? Era como un súper sementando. O sea, semen para un montón. Y entonces lo puse en un vasito e hice dos recetas. Hay un libro de cómo cocinar con semen que lo hizo un tío hace un montón de tiempo. Sí, descubriendo un mundo. Pero estaba bueno eso. ¿Hay harines? Sí, panacota. Bien, el semen la verdad es que... Bueno, haces... ¿A dónde le notas comido tu semen, hija de puta? Ahora dices... Pero bueno... Pero luego... Cojo, cojo con la primera. Pero en este momento uno no piensa. Claro, pues ya está. Pues cocina con tu semen. Lo puedes probar. Que no, que no. Que luego se me pegan las sartenes. Y la última en venir fue la periodista Laura Fá. Que como ya sabréis, pues trabaja en Sálvame. Y evidentemente yo necesitaba meter mierda. O sea, preguntar inocentemente por sus compañeros y el programa. Y bueno, pues... Salieron pues conversaciones como estas. ¿Trabajas con momias? ¿Cómo te va a dar fobia? ¿Qué momias? No sé a quién te refieres. Compañeros como Kiko Matamoros. Necesita airearse. Creo que está de viaje con la novia. ¿Qué te parece la novia? No voy a hacer comentar. Pero vamos. Me parece un despropósito todo. Pero bueno. Yo no querría para mi hija cuando tuviera 23 años un novio de 63. No lo querría. Porque creo que existe una profunda desigualdad que lo romantizamos como el amor no tiene edad. ¿Pero crees que realmente ahí hay amor? Bueno, eso es lo que venden. Que el amor no tiene edad. El amor tiene edad. ¿Pero crees que en este caso hay algún interés por medio? Es que no hay amor. Como se establecen esos roles los confunden por amor. A lo mejor ella se piensa que está enamorada de él también. ¿Cuántos años tiene ella? 23 y él 63. Tiene más años que neuronas. Llevarán dos o tres años. 21 y 61. Si no tienes aún desarrollado todas las capacidades. Y que tú con 21 años no estás capacitada para afrontar una pérdida tan temprano. ¿Hay alguno de tus compañeros de profesión periodistas que ya el periodismo ya le chochean un poco a nivel periodístico? Que han perdido un poquito de credibilidad. ¿Credibilidad? No sé quién lo define una vez a Lidia. Es como un tapón de corcho. Ella no se va a hundir nunca. Ya igual. Ha superado Manzanares, Ylenia, Rocío Carrasco que le ha pasado como un camión por encima y aún no se ha enterado. Ha superado todo eso y yo creo que Lidia se pone en el pulpillo y da una noticia y la gente la cree. Con lo cual, no, tú, no. Pero a nivel periodístico. Pero sigue dando noticias, ¿eh? Ella. Pero como ya se tira de la moto las redes sociales no la sabe gestionar. Pero vamos a ver, Laura. Pues si el otro día se creyó que... Se enfadó mucho conmigo porque no quiere que la corrija en directo. Digo, escúchame una cosa. ¿Tú crees que yo voy a dejar que en el programa quede dicho que Leonor tiene un TikTok? Que lo tendré que decir en directo. Es que vamos a explicarlo. No la Lidia que se creyó un fotomontaje que hicieron de la Leonor bailando una canción de Maluma en TikTok y encima quiso decirlo en el Sálvame. Sí, dijo, qué bien tener una princesa y le dije yo que no, que es un bulo. Se quedó, además se quedó muy traspoitin en ese momento. Y digo, madre, pobre. El otro día le pasó igual explicando que era Luz de Gas porque ha visto una peli que se llama Luz de Gas y ella se piensa que es lo que pasa en esa película. Digo, que no es eso, Luz de Gas. Lidia, enfadada, ya se levantó. Siempre me corriges. Digo, si lo hacemos, no podemos dar esos mensajes. Sí, sí, perdéis credibilidad. Es que yo alucino. Sí que es verdad que la tele, como da dinero y da ego, a la gente le cuesta mucho irse. Se puso él porque le estaba un poco... ¿Tú desconsideras que Kiko Matamoros se pasó de la raya? ¿Se pasó de la raya? ¿Qué? Ah, madre que te empare... ¡No me hagas eso! ¡No me hagas eso! Es que me encanta, es que disfruto. Que por cierto, para quien no se quiera perder todos los programas de querido hater, os dejo en la cajita de información de este vídeo un enlace con 30 días gratis en Podimo para ver todos los podcasts que hay, entre ellos, querido hater. Pero es que resulta que, claro, ahí hablamos de M.frijoles, Miguel Friquienti. Friqui, hablamos de Kiko, de Lidia. Y, bueno, claro, pues... El otro día estaba yo con la table y el sálvame de fondo puesto y empiezo a ver que Lidia Lozano y Laura Fa se empiezan a moñear. Y, claro, yo... Perdona, click. Subir volumen, subir, 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 subir. Y, pues, como sé que hay mucha gente que se perdió ese salseo donde salieron extractos del programa Querido Hater en Sálvame y se lió una bronca bien buena, pues aquí os traigo una reacción a ese momentazo en Sálvame. ¡Vamos a verlo! Es que vamos a escuchar unas declaraciones de Laura Fa que las ha hecho en un podcast con un compañero. De Malverse. Malverse. Querido Hater se llama el podcast. Y... Es que yo cuando escuché eso digo perdona. Fíjate tú, eres tú y dices pues soy yo no voy a hacer yo. Y me dice dirección que en maquillaje Lidia y tú habéis tenido una enganchada de las de... Aupelerandio que decimos en mi tierra. No. ¿Qué falsa la Lidia? ¿Yo? No. ¿Qué tierra? No. Y digo ¿cuándo vas a dejar de hablar de mí? Qué pesada eres. Tía, de verdad es que te aburres. Y le he dicho así. ¿Tú a qué te dedicas? Habla de Chiara, de Piqué, de... No sé. Pero todos los días. ¿Te ha venido lo que ha dicho? Todos los días. Pelea, pelea, pelea. Al final creo que Sálvame tiene una trascendencia que cuando nos entrevistan nos preguntan por Sálvame, por sus personajes. Que entiendo que me conteste pero que aquí todas las tardes hablamos de todo el mundo que es noticia. Que tiene más trascendencia gente que te puedes pues hacer una broma y que no me parece tan grave. Que yo estoy... Entiendo que no le guste pero que todos nos han entrevistado en algún momento. Chica, pues si no le gusta que no se dedique a la televisión quiero decirte ponte a trabajar otra cosa. Es la cuarta vez mal que te pese pero oye que todas las personas que quieren... Es que no me importa nada tu vida. De prigensidad. Lo mejor de Kiko Matamoros es que habla mal de él y de repente aparece Kiko Matamoros y hace así y a ver si me dice algo. Tía, ¿le tienes miedo a Matamoros? Vamos a toda la vida. Vamos. A ver, también te diré una cosa, eh. Si alguien no tiene miedo a Matamoros y da su opinión pesándole a quien le pese es Laura Fa que es la primera que se ha enganchado mil y una veces con Kiko Matamoros y no para de hacerlo si con ello va el defender su opinión. O sea que... Si la gente en casa no sabe qué ha dicho Laura Fa pues entonces nadie se entera. Pues es aburrido. Así que... ¡Vamos a escucharle! Sé que he confiado en gente arriesgándome y luego me han salido rana. ¿Y qué te dije yo en la intimidad de M. Frijoles? Sí. ¿Qué te dije yo? Sí. Vigila. Cuando te pueda vender te venderá como lo hizo como lo hizo con Alba Carrillo con Carolina Sobe O sea... O sea soy muy fan de que estén sacando en Sálvame yo llamando a Miguel Frigenti M. Frijoles O sea... Verdadero fan. Tienes toda la razón. ¿Y qué pasó? Que a la mínima que te pudo vender por tener cuatro minutos de televisión cogió y te vendió. Eso se llama rata de cloaca. Mira las caras las caras de reventao. En el tiempo tú ves quién tiene un buen fondo y quién no. Hay alguno de tus compañeros de profesión periodistas que ya... A ver... El periodismo ya le chochean un poco a nivel periodístico que han perdido un poquito de credibilidad. ¿Habéis visto a Miguel Frigenti y decir ¡Qué vergüenza! A ver Miguel digo yo ¿eh? Vergüenza lo que debería dar es a las personas traicionar a sus amigos constantemente con tal de tener una silla en un plató. No sé si eso te suena. Básicamente porque es el resumen de tu currículum. Eso sí que es de vergüenza. ...bilidad. No sé quién lo define una vez a Lidia que es como un tapón de corcho. Ella no se va a hundir nunca, ya igual. Ha superado Manzanares y Lenias Rocío Carrasco que le ha pasado como un camión por encima y aún no se ha enterado. Pero y aquí literalmente Laura Fá estaba diciendo como que Lidia le pase lo que le pase porque todos pueden dar noticias erróneas o se pueden equivocar todos. Pero pase lo que le pase Lidia tiene pues ese algo que pase lo que le pase siempre va a estar arriba. Siempre va a terminar flotando. Siempre la van a creer. Nunca pierde esa credibilidad. Comprende la filosofía. Eso es lo que estaba diciendo Laura Fá y por eso la compara con un tapón de corcho. Pero se ve que Lidia no entendió la comparación. He operado todo eso y yo creo que Lidia se pone en el pulpillo y da una noticia la gente la cree. Con lo cual no tú no Pero a nivel periodístico Pero sigue dando noticias ella pero como Me encanta la cara de Laura Fá en ese mismo momento cagándose en el momento en que decidió darme una entrevista. Ya se tira de la moto las redes sociales no las sabe gestionar Pero vamos a ver Laura Pues si el otro día se creyó que Se enfadó mucho conmigo porque no quiere que la que la corrija en directo Digo Escuchame una cosa ¿Tú crees que yo voy a dejar que en el programa quede dicho que Leonor tiene un TikTok? El otro día le pasó igual explicando que era Ludegas porque ha visto una peli que se llama Ludegas y ella se piensa que es el lo que pasa en esa película Digo que no es eso Ludegas Lidia enfadada ya se levantó Claro Es que yo alucino Sí que es verdad que la tele como da dinero y da ego a la gente le cuesta mucho irse No, 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 no Es que Lidia no lo había dicho pero no, no yo no entiendo Es como te mofas y yo veo un presentador que se ríe así aunque lo piense El presentador soy yo Ya no sé decir dice frijoles y no y rata de cloaca y tú le ríes la grasa Dices de mí que soy un tapo de corcho un tapón de corcho Las caras, Juan Las caras Laura Fana entendiendo nada del cabreo de Lidia o sea Las caras de Laura y Lidia Lozano ofendida porque le han llamado tapón de corcho La otra metiendo mierda la Gema López Lo peor es que chocheas lo que ha dicho Pero lo acabo de ver y nunca he visto tanta maldad en una compañera ¿En serio? Mira, sí La que está dramatizando todo porque le han llamado tapón de corcho ¿No has visto en la vida tanta maldad como Laura farriéndose de mí por llamar a Miguel Frigenti frijoles y rata de cloaca y llamarle tapón de corcho a Lidia que es lo más suave seguramente que le hayan dicho en toda su carrera Y ahí ves la maldad ¿Y las otras broncas no? Eh Pregunto Hemos tenido broncas intensas Y no has visto maldad Pero no he visto lo que acabo de ver Pero si explicando que te equivocaste en un ticto Un mal rollo una negatividad Laura, Fai y yo Ay, el terror somos magia bélicos nos hemos llamado tapón de corcho frijoles y rata de cloaca Práximamente la próxima película de terror Es que de verdad es Que dice que te tenías que haber ido ya de la tele pero que Bueno, o sea La otra me mete mierda la Marta López anda y deja el colacao para maquillarte ¿Pero que me molesta es que te está riendo en mi cara? Mira, tengo una entrevista de la revista Semana pone a caer de un burro a Carmen Borrego a Terelu Campos a Alejandra Rubio que eran compañeras Pero que no puedes dar unos consejos que a mí me lo diga me lo diga Gema Pues lo entiendo porque Gema no lo hace pues que tú lo haces No lo entiendo Creo que fue el año que escribí un libro de cocina que no sabes cocinar que hicimos un concurso tú y yo y no sabías cocinar escribiste un libro y la excusa era acabar con lo otro Laura ese día decidió sacar los cuchillos de paseo Vamos a eso ¿Tú has probado mis platos? ¿Tú por qué te crees? ¿Tú por qué te crees? ¿Que yo hice ahí unas fotos y yo no cociné? Ahora Lidia ofendida porque no ha probado la bechamel porque Laura no ha probado el sofrito de Lidia La maldad que yo he visto en este vídeo esa sorna ese reírse con el presentador que no digas hombre no le llames frijoles que se llama frijenti El dúo El dúo maquiavélico Oye de verdad que me hace mucha gracia me hace mucha gracia que aquí Lidia Lozano se esté quejando de que Laura Fa no ha defendido ni a Lidia Lozano ni a Miguel Frijenti de mis ataques o mis mofas pero me gustaría saber si Lidia Lozano cuando en el deluxe hace un par de semanas Kiko Matamoros llamó hija de a Laura Fa si en ese momento la defendió porque yo creo que no y no solo en ese momento sino en otros muchos cuando Kiko Matamoros ha sobrepasado la línea con Laura Fa todo el plató precisamente ha hecho así entonces para mí esto se llama hipocresía Porque yo no le di al play entero no le di al play Así te pasa con las noticias Pero la gente me decía Pero cómo puede hablar Tienes que ver en las redes las cosas enteras Así te pasa con las noticias tienes que ver las cosas enteras Yo le quiero preguntar a Frijenti o a frijoles Yo le quiero preguntar a Frijenti o a frijoles Para mí es frijenti Para ti es frijenti Para Malver es frijoles Al final es una persona que se está descojonando y que se está riendo de sus compañeros Yo no necesito irme a un podcast a reírme con un presentador de ninguno de mis compañeros ni a poner motes Eso es mentira porque ella no vino a decir vengo a hablar de 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 y de Si te ves la entrevista y ejerces tu profesión presuntamente de periodista de forma correcta te escuchas el programa completo y te das cuenta que los temas los saco yo el tema de conversación los saco yo y las preguntas las hago yo Entonces ella no saca nada Miguelito 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 tiene un ratón un ratón chiquitín No hablemos de falserío que además me han llegado unas informaciones que tampoco te dejarían en muy buen lugar y que tampoco estarías siendo tú del todo honesto Y no tiremos del carro Además si os habéis fijado a mí M.frijoles nunca me nombra Nunca Siempre habla de mí como en tercera persona de ese presentador ese chico Fijaos que nunca dice mi nombre Nunca Y sé que se lo sabe de memoria Y lo sé Pero ¿sabéis por qué nunca dice mi nombre? Porque él al ser periodista al trabajar en televisión en un canal de tirada nacional él se cree moralmente y profesionalmente superior a mí Y él siempre tiene ese pensamiento de que nombrarme me va a dar a mí más exposición Mi amor Pringao Bueno y finalmente ¿Cómo terminó la bronca? Pues no podía ser de otra forma que con un chuminero de Lidia De verdad que es que Lidia Lozano es maravillosa Lo único que yo no entiendo por qué se enfadó tanto cuando a ella le han dicho cosas peores y literalmente si entendías el contexto de la entrevista era en un tono jocoso y de humor en el que te puedes reír pero es que además Laura Fá la estaba defendiendo literalmente y lo del tapón de corcho era una cosa positiva Adoro mi vida ¿Qué queréis que os diga? A mí me encanta el show me encantan las peleas y me encanta el conflicto y si no me peleo yo que se peleen los demás pero por culpa mía Así soy yo ¡Sencillo! Pues bueno gente hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que si es así dale me gusta y si no pues tú y tú mal gusto os podéis ir por ahí por aquí te dejo un botón maravilloso para que te suscribas a este canal y por aquí mis últimos vídeos y nos vemos en el próximo vídeo